El vuelo a las 3 y media a Japón. ¿Viene con retraso? Sí, disculpe, pero... ¿Pero cómo disculpe? O sea, ya estamos con retraso. Yo compré un pasaje a las 3 y media a Japón, quiero que me hagan el check-in y quiero abordar ese avión a las 3 y media. ¿Qué están haciendo acá si no saben a qué hora viene el vuelo a las 3 y media a Japón? Señor, por favor, esto es un terminal de buses. ¡Mamierda! Porque no lo comete cualquiera, rostro ordinario.